Bueno, último día ya de Polimentaria y recién está llegando Manuel, queremos compartir contigo este pico Montolino a Mosto Verde. ¿Qué te parece? Muy interesante, un pico bastante equilibrado. Se nota que han ido trabajando bien este corte, me dice que son de tres variedades, lo cual se nota que está bien. Es una feria bastante interesante, no había tenido oportunidad de venir antes y recién, bueno, último día, he llegado a lograr y es grandísima la feria. Muy buena opción y por suerte Monteluna acá ha tenido, como me dice, Milagro, bastante recibimiento. Es un pico que vale la pena y bueno, le deseo lo mejor, ¿no? A Milagros y con todo este proyecto. Bueno, interesante la alianza estratégica que tienen con Intesi, ¿no? Que el motor es docente y hemos estado varias veces allá para que los chicos pues tengan un poco de conocimiento sobre el pico Monteluna. Sí, es necesario de todas maneras para una institución como Intesi tener de la mano a personas, ¿no? Que apoyen a la nueva camada de bartenders que están saliendo. Sobre todo son productos de calidad, ¿no? Y que se relacione el pisco en sí, o en todo caso la coctelería con piscos de calidad y no con, bueno, aguardientes por ahí de cocteleros que se conocen, ¿no? Que no debería ser lo, lo, lo óptimo. ¿Es recomendable esa nueva marca? Sí, ¿para qué? Muy buena. Siempre, siempre se ha portado bien conmigo, ¿no? Los cocteles que he hecho han salido muy buenos y siempre, no, hasta para tomarlo puro va muy bien. A ustedes. A ustedes. ¿Emoria para que van a ver? aldible de noche con 7, 8. Cocteles que vi la noche y nos sigo. ¡Suscríbete!